¡Yo la detendré! ¡Estoy aquí! ¡Os tengo! Vamos allá. Vamos allá. ¡Soltadme para que detenga la hélice! ¡No puedo enredar la hélice con estos molestándome! ¡Lo tenemos! ¡Cuántas veces tengo que deciroslo! ¡Lee se queda conmigo! ¡Vámonos! ¡Dame la mano! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vámonate algo! ¡Vámonos! 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 ¡Tú ibas a dejarme morir! ¿No eres consciente de lo que me quitaste? ¡No! ¡Spiderman! ¡Suéltalo! ¡Spriderman! ¡Necesito ayuda! ¡Spriderman! ¡Spriderman! ¡No se pierde! ¡Spriderman! ¡No se pierde! Al menos ya está en los de emergencias. La policía sigue pescando, pero no hay rastros. ¿Has visto algo? No, solo escombros. ¿Quiénes eran esos? No lo sé, pero tienen unos aparatos de la leche. Y ahora, además de eso, tienen a Scorpion y a Lee. Da igual lo que planeen, los encontraremos y los detendremos, ¿de acuerdo? Ya. Pete. Antes, cuando vi a Lee en ese barco, mis poderes parecían... ¿Crees que su energía se mezcló con la tuya? No lo sé, tío. Parecía... Inestable. Da igual. De donde viniera esa electricidad. Nos apañó el día. Oye. Devolveremos a Lee a su sitio. Te lo prometo. No me dejes colgado. Oye, que estoy de bajón. No lo permitiré. Venga. ¡Puf! Eres tremendo, tío. Me espera un poco, Myers. 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 Gracias por ver el video. 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 Tranqui. No quiero que mi sobrino me pegue otra paliza. Tu padre. También me lanzaba esas miradas. Chaval. Martin Lee. Le ayudaron. Y me ayudaron a escapar. Pero la condición. ¿Se te olvidaron. ¿Se te olvidaron? No. No. No sé. Así que sí que hay alguien. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Otra puerta. Guay. No puedo abrirlo desde aquí. No puedo abrirlo desde aquí. No puedo abrirlo desde aquí. Esto es... Una pasada, tío. ¿Escondiste esto a plena vista? Ya está. ¿Quieres decirme de una vez qué es esto? Viejos prototipos de traje. Quédate lo que quieras. Hay tecnología muy apañada. Guay. Seguro que me vendrá bien. Ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, sobrino. Ya hablaremos. Me pregunto qué opinará mi madre de esto. Un segundo. ¿Fuegos artificiales? Será mejor que les advierta de que son ilegales antes de... ¿Qué? ¿Fuegos artificiales? Será mejor que les advierta de que son ilegales antes de que alguien llame a la policía. Me pregunto qué opinará mi madre de ello. Oye, Miles. Me enteré de lo que pasó con el transferico. ¿Estás bien? Sí, mamá. Todo bien. Estaba ayudando al tío Aaron con unas cosas. Ah. ¿Y cómo está él? Se está esforzando. Pues qué bueno. Mami, te veo en casa. Y antes de que me preguntes otra vez... Estoy bien, te lo juro. Te quiero. Vamos a la ciudad. A ver qué se cuece por ahí. Lo mismo hasta encuentro a Ellie. Miles, la feria de clubes. ¿Recuerdas? ¿Vienes hacia aquí? ¡Oh, madre! ¡Es hoy! El señor Atlas estará aquí. Tiene el mejor programa de tecnología musical del estado. Y dicen que hablaba de dar becas. Lo voy a freír a preguntas. Enseguida voy. Tiene la feria de clubes. ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias! 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 al hospital. Sabía que esos fuegos artificiales tenían mala pinta. ¿Se pondrá bien? Eso creo. Parece que solo está inconsciente, pero no quiero arriesgarme. ¿Dónde? ¿Spiderman? No te preocupes, te llevaré a un hospital. Y aprovecho para recordarte que los fuegos artificiales están prohibidos en Nueva York. ¡No lo sabíamos! Eran para nuestro hermano, Lex. Se nos fue hace un par de años. Le encantaban. Por eso quisimos lanzar unos cuantos el día de su cumpleaños. ¡Ahí va! Lo siento. ¡Spiderman! ¡Hala! Al menos aún muevo los dedos de los pies. Ya está. El personal de aquí es genial. Cuidarán muy bien de ti. Gracias. Bueno, de hecho, si los fuegos artificiales que pillamos estaban defectuosos, igual quieres ir a echar un ojo donde los compramos. En los muelles del norte, entre esos dos puentes. Creo que sé a qué sitio te refieres. Echaré un vistazo. ¡Eh! Acabo de dejar a Mike. Pensó que debería comprobar dónde comprasteis esos fuegos. ¿Dónde los del muelle? Buena idea, pero ten cuidado. Vi a un par de ellos con pistolas. En plan, pipas tochas. Tendré cuidado. Gracias. Tío, cuidadito cerca de ese barril. No ganaremos pasta si la mercancía vuela por los aires. ¿Quieres hacerlo? Vuelve a comprobar las armas y deja que yo haga mi magia. Se han quedado ellos de los miedos. A estos con dos cucharaditas de pólvora les basta. ¡Ah! ¡Que nos ven! Es un lugar especial para bebés. Se van a enterar. ¡A por el lanzarrales! Eh, chicos, quería avisaros de que hay unos personajes un tanto sospechosos vendiendo... Eh, un momento. ¡La araña está aquí! ¡Llámano, chicos! ¡No perderé este cargamento! ¡Dispárale! ¿Por qué se empeña si ya has perdido? ¡Nos va, Adán! ¡Ah! Debería haber traído cautado más arco. A este con dos cucharaditas de polvo no les basta. ¿Qué es él? ¿Qué son juegos artificiales para bebés? Se van a enterar. ¡Mírame ahora, mamá! Tengo armas y fuego... ¡Hay que atrapar a Skideman! ¡Eh, chicos! Quería avisaros de que hay unos personajes un tanto sospechosos vendiendo... Eh, un momento. ¿La araña está aquí? ¡Llama a los chicos! ¡No perderé este cargamento! ¡Te vas a enterar! ¡Está lanzando algo! ¡Parad, agachaos y esperad! ¡Al suelo! ¡Podemos con esto! ¡Podemos con esto! ¡Ojo! ¡Hemos vencido a Spiderman! ¡No perderé este cargamento! ¡No perderé este cargamento! ¡No perderé este cargamento! ¡Eh, chicos! Quería avisaros de que hay unos personajes un tanto sospechosos vendiendo... ¡Un momento! ¡La araña está aquí! ¡Llama a los chicos! ¡No perderé este cargamento! ¡No puedes detenernos, Spiderman! ¡Lo tengo aquí mismo! ¡Atrapa a esto, Spiderman! ¡Ahí está! ¡Ah, maldemos, Spiderman! ¡Ah! ¿A dónde? ¡Voy a por ti! ¡Te detendremos! ¡Pasa lo que pase! ¡Esquiva, Spiderman! ¡Estas redes son... ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Los fuegos artificiales! ¿Están encendidos? ¡El río! ¡Puedo tirarlos! ¡Espera! ¿Ha encendido dos más? ¡Vale! ¡Última caja! ¡O me doy prisa o se chamuscará todo! ¡GENIAL! ¡En serio, todo genial! ¡Feliz cumpleaños, Lex! ¿Has sido tú? ¡Oh, tío! Espero que Mike lo haya visto desde el hospital. A Lex le habría encantado. Espero que hayáis disfrutado de Nueva York. ¡Cuidaos! ¡A LLETA! ¡A LLETA! ¡A LLETA! ¡A LLETA! ¡Suscríbete al canal! Tranquila, aún no hay rastro de Lee, ni de la gente que se lo llevó. Me pregunto si a Pete le irá mejor que a mí.